Reuniones, foros y conversaciones personalizadas de hasta 30 minutos con cada grupo político que lo solicitó. Así atendió Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos y John Ville del Río, a los hondureños que con solicitudes en mano se sentaron enfrente para hablar de los temas que más agobian al país. ¿Pero qué resultó de este diálogo? Para la oposición indignada, sus temas fueron la poca independencia en el sistema judicial hondureño y fueron bien escuchados, en especial cuando se conversó sobre la pena a los delitos de corrupción que según ellos hace falta endurecer, esto en especial ante los casos más recientes relacionados con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno, ellos tomaron nota de todo lo que nosotros les estamos pidiendo, de todo lo que nosotros les estamos exigiendo como pueblo que se dé, la reforma a las leyes, el endurecimiento de penas, una comisión internacional contra la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones de Estado tiene que darse, la independencia de estos órganos de justicia tiene que ser un hecho en Honduras. Para el Partido Libertad y Refundación Libre, sus acotaciones presentadas serán evaluadas. Ellos se enfocaron en una derogación de sentencia del decreto que aprueba la reelección presidencial y en especial la instalación de una comisión en contra de la impunidad. Que el presidente solicite a Naciones Unidas esta comisión investigadora donde todos pongamos a disposición absolutamente con todos los poderes, independencia, imparcialidad y poderes a esa comisión investigadora internacional. El partido de gobierno, contrario a lo que algunos grupos han dicho, sí está de acuerdo en que a Honduras llegue una Sisi, pero sobre todo que se ataque la corrupción e impunidad para lograr un desarrollo integral. Les informamos de la posición del partido, que es la que todos ustedes conocen, respaldamos la lucha contra la corrupción y la impunidad. Luego de todas las reuniones, Luis Almagro espera que Bill, quien se queda en Tegucigalpa, continúe el trabajo inclusivo, en especial ahora que sintió a una población anuente a sentarse y dialogar. Seguir manteniendo reuniones, seguir profundizando en los conocimientos de la realidad política y de los principales planteos y procurar que a partir de esto el embajador John Bill pueda hacer el trabajo de facilitador que espera la ciudadanía. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24, informa Eitel Valladares.